La salud perfecta es mi derecho divino. Estoy en paz y pienso positivamente en mí y en mi cuerpo. Mi cuerpo se cura solo, día a día. Me siento bien. Tengo una salud perfecta. Estoy agradecido por mi cuerpo sano. Me quiero y quiero a mi maravilloso cuerpo. Mi cuerpo es el templo de mi alma. Me quiero e irradio una salud perfecta. Soy fuerte y resistente. Las personas que me rodean me animan. Tengo la fuerza para perfeccionar mi cuerpo según el estándar del Creador. Me siento ligero, liberándome gradualmente de todos los pensamientos pesados. Puedo perdonar fácilmente. En la película mental de hoy en día, usted programa su cuerpo para que goce de una salud perfecta. Nuestros pensamientos y emociones influyen directamente en la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo. Como subraya una y otra vez Joey dispensa. Este video te ayuda en esto. Simplemente mira las imágenes y escucha la voz y la música con frecuencias theta. La voz a veces es silenciosa o no se oye en absoluto, pero tu subconsciente puede seguir escuchándola. Si ves o escuchas este video día tras día antes de irte a dormir, las frases seguirán resonando en tu interior durante toda la noche. Las imágenes contienen patrones fractales. Las formas de la naturaleza están formadas por patrones fractales, que son estructuras geométricas repetitivas y autosimilares que se encuentran en todo el universo. Así que puedes conectar con el poder organizador del universo a través de tus ojos y oídos mientras ves esta película mental. Y el poder organizador puede activar tus poderes autocurativos. En este video también se incluye la frecuencia theta para la relajación y el sonido del sanador interior Quirón. Quirón simboliza nuestras heridas emocionales, que también conllevan el potencial de curación y transformación. Nos muestra el camino de la curación, reconociendo y aceptando nuestras heridas interiores, que se reflejan en el exterior. La salud perfecta es mi derecho divino. Estoy en paz y pienso positivamente en mí y en mi cuerpo. Mi cuerpo se cura solo, día a día. Me siento bien. Tengo una salud perfecta. Estoy agradecido por mi cuerpo sano. Me quiero y quiero a mi maravilloso cuerpo. Mi cuerpo es el templo de mi alma. Me quiero e irradio una salud perfecta. Soy fuerte y resistente. Las personas que me rodean me animan. Tengo la fuerza para perfeccionar mi cuerpo según el estándar del Creador. Me siento ligero, liberándome gradualmente de todos los pensamientos pesados. Puedo perdonar fácilmente. Mi sistema inmunológico es fuerte y me protege. Cada célula de mi cuerpo está sana y se comunica perfectamente con todas las demás células. Duermo bien noche tras noche y me levanto renovado. Soy fuerte y poderoso. Día tras día estoy más sano y fuerte. Me gusta hacer ejercicio. Me gusta la comida sana. Mi vista mejora cada día. Mis células se renuevan perfectamente. Vivo conscientemente. Tomo decisiones conscientes. Y manifiesto una salud perfecta hasta el último día de mi vida. Cuido mi cuerpo con respeto y amor. Mi cuerpo sabe curarse a sí mismo. Agradezco que todas mis células se vuelvan y se mantengan sanas día a día. Aprecio cada momento de mi vida. Celebro cada día. Disfruto de la naturaleza que me rodea. La salud perfecta es mi derecho divino. Estoy en paz y pienso positivamente en mí y en mi cuerpo. Mi cuerpo se cura solo día a día. Me siento bien. Tengo una salud perfecta. Estoy agradecido por mi cuerpo sano. Me quiero y quiero a mi maravilloso cuerpo. Mi cuerpo es el templo de mi alma. Me quiero e irradio una salud perfecta. Soy fuerte y resistente. Las personas que me rodean me animan. Tengo la fuerza para perfeccionar mi cuerpo según el estándar del Creador. Me siento ligero, liberándome gradualmente de todos los pensamientos pesados. Puedo perdonar fácilmente. Mi sistema inmunológico es fuerte y me protege. Cada célula de mi cuerpo está sana y se comunica perfectamente con todas las demás células. Duermo bien noche tras noche y me levanto renovado. Soy fuerte y poderoso. Soy fuerte y poderoso. Día tras día estoy más sano y fuerte. Me gusta hacer ejercicio. Me gusta la comida sana. Mi vista mejora cada día. Mis células se renuevan perfectamente. Vivo conscientemente. Tomo decisiones conscientes y manifiesto una salud perfecta hasta el último día de mi vida. Cuido mi cuerpo con respeto y amor. Mi cuerpo sabe curarse a sí mismo. Agradezco que todas mis células se vuelvan y se mantengan sanas día a día. Aprecio cada momento de mi vida. Celebro cada día. Disfruto de la naturaleza que me rodea. La salud perfecta es mi derecho divino. Estoy en paz y pienso positivamente en mí y en mi cuerpo. Mi cuerpo se cura solo día a día. Me siento bien. Tengo una salud perfecta. Estoy agradecido por mi cuerpo sano. Me quiero y quiero a mi maravilloso cuerpo. Mi cuerpo es el templo de mi alma. Me quiero e irradio una salud perfecta. Soy fuerte y resistente. Las personas que me rodean me animan. Tengo la fuerza para perfeccionar mi cuerpo según el estándar del Creador. Me siento ligero, liberándome gradualmente de todos los pensamientos pesados. Puedo perdonar fácilmente. Mi sistema inmunológico es fuerte y me protege. Cada célula de mi cuerpo está sana y se comunica perfectamente con todas las demás células. Duermo bien noche tras noche y me levanto renovado. Soy fuerte y poderoso. Soy fuerte y poderoso. Día tras día estoy más sano y fuerte. Me gusta hacer ejercicio. Me gusta la comida sana. Mi vista mejora cada día. Mis células se renuevan perfectamente. Vivo conscientemente. Tomo decisiones conscientes y manifiesto una salud perfecta hasta el último día de mi vida. Cuido mi cuerpo con respeto y amor. Mi cuerpo sabe curarse a sí mismo. Agradezco que todas mis células se vuelvan y se mantengan sanas día a día. Aprecio cada momento de mi vida. Celebro cada día. Disfruto de la naturaleza que me rodea. La salud perfecta es mi derecho divino. Estoy en paz y pienso positivamente en mí y en mi cuerpo. Mi cuerpo se cura solo día a día. Me siento bien. Tengo una salud perfecta. Estoy agradecido por mi cuerpo sano. Me quiero y quiero a mi maravilloso cuerpo. Mi cuerpo es el templo de mi alma. Me quiero e irradio una salud perfecta. Soy fuerte y resistente. Las personas que me rodean me animan. Tengo la fuerza para perfeccionar mi cuerpo según el estándar del Creador. Me siento ligero, liberándome gradualmente de todos los pensamientos pesados. Puedo perdonar fácilmente. Mi sistema inmunológico es fuerte y me protege. Cada célula de mi cuerpo está sano y se comunica perfectamente con todas las demás células de ti. Duermo bien noche tras noche y me levanto renovado. Soy fuerte y me levanto. Soy fuerte y poderoso. Día tras día estoy más sano y fuerte. Me gusta hacer ejercicio. Me gusta la comida sana. Mi vista mejora cada día. Mis células se renuevan perfectamente. Vivo conscientemente. Tomo decisiones conscientes. Y manifiesto una salud perfecta hasta el último día de mi vida. Cuido mi cuerpo con respeto y amor. Mi cuerpo sabe curarse en sí mismo. Agradezco que todas mis células se vuelvan y se mantengan sanas día a día. Aprecio cada momento de mi vida. Celebro cada día. Disfruto de la naturaleza que me rodea. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Cuido mi cuerpo Gracias por ver el video Mi cuerpo sabe curarse a sí mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video La salud perfecta Es fuerte y me protege Cada célula Y manifiesto ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 día estoy más sano y fuerte. Me gusta hacer ejercicio. Me gusta la comida sana. Mi vista mejora cada día. Mis células se renuevan perfectamente. Vivo conscientemente. Tomo decisiones conscientes y manifiesto una salud perfecta hasta el último día de mi vida. Cuido mi cuerpo con respeto y amor. Mi cuerpo sabe curarse a sí mismo. Agradezco que todas mis células se vuelvan y se mantengan sanas día a día. Aprecio cada momento de mi vida. Celebro cada día. Disfruto de la naturaleza que me rodea.